hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorados de las plantas saludos al canal aurolandia compra mucho y paga poco saludos a mi madre hasta las vegas nevada saludos al paraíso de denis donde aprenderás diferentes estrategias para mejorar el cultivo de tus plantas saludos azuli y suculentas saludos al canal de engie saludos a berta navarro cocinando a tu estilo saludos al canal de catalina donde aprenderás diferentes estrategias para tus platillos saludos al canal granja de sué donde aprenderás diferentes estrategias para las los diferentes vídeos que tienen muy buenos vídeos saludos abordados y puntillas hasta león guanajuato a youtube promoción a tu canal el cual me ha ayudado mucho para para patrocinar mi canal saludos saludos araceli cortez al canal de sus nietas uriris y diversión saludos 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 hacia el universo bueno saludos a todos los canales y todos los suscriptores como verán aquí tenemos un globo terráqueo en el cual aquí en esta parte está mi México lindo y querido acá está Estados Unidos de América donde radicamos de ahí desde Estados Unidos saludos nuevamente hasta Argentina está acá en la parte en la parte de abajo esto es parte de la tecnología en el cual o sea nos ayuda a ver diferentes videos de diferentes partes del mundo como hay otro canal que se llama el arte para el mundo también muy buen canal hay un punto principal el punto principal es como verán el globo terráqueo se ve completamente liso lógicamente no se ve vegetación aunque hay áreas que son muy vegetativas por ahí en esta área estamos viendo Bogotá, Colombia donde es el canal de Uriris y Diversión saludos también al canal de Nico Mito Cayo bueno el punto principal del día de hoy es que a través de cada uno de los canales hacemos nuestros diferentes videos para nuestras plantas el punto principal es si nos damos cuenta hoy en la actualidad hay muchas áreas donde la forestación está haciendo falta en la actualidad nos damos cuenta que mucha de la vegetación que existía ya no está el punto principal es de que poco a poco nuestro oxígeno se está acabando a base de falta de reforestación entonces por esa parte a cada uno de los canales siempre les he comentado el hecho de sembrar sembrar y sembrar y una de las razones en lo cual debemos de tomar conciencia en que a veces viajamos y a la orilla de las carreteras hay muchas carreteras que les hace falta reforestación que bonito sería tener unas carreteras reforestadas de árboles y ese punto es tan principal por la razón de que al tener mucha vegetación cercas de donde haya carreteras nos ayudarán a combatir el monóxido de carbono el monóxido de carbono es una de las partes principales que tanto a seres humanos como a cualquier tipo de animal o mascota que tengamos en nuestro hogar nos hace falta el oxígeno y por medio de una petición me gustaría promover el hecho de pensar en sembrar árboles árboles y árboles pensamos a veces en la tecnología en el cambio en que se habla de que haya automóviles automóviles eléctricos es una muy buena opción pero una de las razones el automóvil eléctrico no recorre tantas millas y se le acabó la batería entonces el hecho de la gasolina también lo que tenemos que pensar en que nuestro globo terráqueo poco a poco se está quedando en su interior hueco y todos los gases que se distribuyen en el aire es una manera en lo cual o sea el oxígeno está en decadencia entonces por esa parte y esa razón me gustaría que a nivel mundial se reforestarán todas las partes donde hace falta vegetación como verán son muchos los países muchos los lugares en los cuales hace falta reforestación al reforestar el globo terráqueo tendremos una mejor calidad de aire otra de las razones en el hecho de hablar de árboles se podrían plantar árboles frutales en el cual sería muy beneficioso a nivel mundial o también se pueden plantar eucaliptos o plantas que en un futuro las podremos utilizar bueno saludos para todos esto es lo que yo les quería compartir en el día de hoy y recuerden hay que sembrar sembrar y sembrar bendiciones para todos hoy mañana y siempre